Los siguientes son los pasos que una persona debe seguir para erradicar documentos sujetos a inscripción en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, tales como nombramientos, reformas, disoluciones, liquidaciones, renuncias, aumentos de capital, entre otros. Ingrese a la página principal de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, www.ccoa.org.co. En el menú principal, despliegue la opción Trámites en línea y seleccione Trámites virtuales. A continuación, debe dar clic en el recuadro verde denominado Sistema Integrado de Información. De esta manera, será redireccionado a nuestro portal. Si no se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Información, deberá realizar el proceso de registro, oprimiendo el botón Registrarse. Para agotar este proceso, podrá consultar el video tutorial Registro de Usuarios en el Sistema Integrado de Información que se encuentra en nuestra página web. Una vez agota el proceso de registro, ingrese a la plataforma con el correo electrónico, la identificación y la clave asignada por la plataforma. A continuación, lea con atención el informativo y proceda a cerrar la pestaña. Despliegue la opción Consultas y Transacciones, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Diríjase a la opción Trámites registros públicos y dé clic sobre la opción Verificación de Identidad. En este campo, se le realizarán una serie de preguntas de seguridad. Para realizar este trámite, puede consultar el paso a paso para erradicar documentos que encontrará en nuestra página web. Una vez realice el proceso de verificación de identidad, dé clic en Radicar Documentos. A continuación, lea con atención el mensaje informativo y dé clic en Entendido y Continuar. En este campo, la plataforma solicitará los datos generales del expediente respecto del cual se va a radicar el trámite. Tenga en cuenta que todos deben ser diligenciados y, una vez diligenciados, dé clic en Continuar. La plataforma generará un número de recuperación, el cual debe anotar. Con el mismo, podrá retomar el trámite en caso de presentar inconvenientes para continuar. Además, se habilitará la opción de Seleccione una transacción a incluir. Dé clic sobre la misma y seleccione el tipo de trámite que va a erradicar. A continuación, la plataforma mostrará el acto a radicar y solicitará información relacionada con el expediente respecto del cual se va a radicar. Asegúrese de que todos los datos marcados con asterisco estén debidamente diligenciados. A continuación, se solicitará la confirmación de los datos del documento a radicar. Seleccione el tipo de documento, el número del mismo en caso de aplicar, la fecha del documento, el origen del documento y el municipio en el cual fue elaborado. A continuación, se solicitará información respecto al pago por concepto de impuesto de registro. Tenga en cuenta que sólo deberá marcar la opción Ya está pago cuando, previo a la erradicación del trámite, haya efectuado pago del impuesto de registro en la gobernación correspondiente. De lo contrario, dé clic en Pendiente de Pago. A continuación, diligencia de manera breve el trámite a radicar y dé clic en Continuar. La plataforma mostrará nuevamente el código de recuperación, los datos del expediente afectado, las transacciones incluidas y el valor a pagar. Verifíquelos y dé clic en Continuar. Una vez dé clic en Continuar, la plataforma traerá nuevamente el código de recuperación del trámite, el valor de la transacción y habilitará un campo para anexar documentos. Tenga en cuenta que los documentos deben ser cargados en formato PDF a través de la opción Cargar soporte. Seleccione el archivo en Observaciones, diligencia de manera breve el trámite a radicar. En el tipo de documento, indique qué tipo de documento es, fecha del documento y la entidad o la persona que le expide y dé clic en Cargar. A continuación, el sistema mostrará el cargo exitoso del documento de clic en Cerrar. En este momento, podrá visualizar el documento que se encuentra cargado o eliminar el mismo en caso de ser erróneo. Finalmente, la plataforma solicitará los datos del cliente, esto es, de la persona o entidad que está realizando el proceso de erradicación de trámite. Asegúrese de que todos los campos estén diligenciados. Una vez diligenciados, dé clic en la opción Fijar cliente. La factura se expedirá a nombre de la persona relacionada en este campo. Una vez fijado el cliente, a continuación, en la parte inferior de la pantalla, evidenciará un botón denominado Firmar electrónicamente, dé clic sobre el mismo. Una vez dé clic sobre Firmar electrónicamente, la plataforma reconfirmará el código de recuperación con el que se identifica el trámite. Lea el mensaje y dé clic en Continuar. A continuación, se mostrarán todos los detalles del trámite a erradicar. Revíselos y lea el numeral segundo referido a la confirmación de la información. Y si está de acuerdo, marque esta casilla con un clic. A continuación, la plataforma solicitará los datos del correo electrónico con el que se encuentra registrado. Dígitelo y dé clic en Continuar. Finalmente, la plataforma solicitará una contraseña segura. La contraseña segura debe digitarse y es con la que se ingresa al sistema integrado de información. Una vez la digite, dé clic en Firmar. Una vez se confirme el firmado electrónico exitoso, dé clic en Continuar. Finalmente, la plataforma habilitará los medios de pago. Dé clic en Pagar electrónicamente. En este campo, podrá seleccionar el medio de pago que se adecúe a sus necesidades. Pagar con sistema tu compra, volante de pago y corresponsal bancario o pagar en cualquiera de nuestras oficinas. Tenga en cuenta que si la opción seleccionada es volante de pago en bancos y corresponsales bancarios, el trámite quedará radicado al día hábil siguiente en el que se efectúe el trámite. En los demás casos, el trámite quedará radicado en el momento en que se realice el pago de manera exitosa. Gracias. 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 Gracias.